Para nadie es un secreto que durante muchos años la ciencia ha estado estudiando muy de cerca la psicología de la atracción, específicamente hacia las mujeres. Porque las personas realmente quieren saber qué factores determinan que una persona realmente se sienta atraída hacia otra. Y no solamente eso, sino que con el tiempo se consiga enamorar de ti. No siempre es fácil, amigo. Bienvenido de vuelta a Sencilla Seducción. Si te gusta nuestro contenido, recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Luego de muchas investigaciones, hoy finalmente la ciencia cree tener la respuesta definitiva. Cree tener la fórmula o las fórmulas perfectas para lograr que cualquier persona se enamore de ti. A continuación las presentaremos. 1. La ciencia dice que para hacer que alguien se enamore perdidamente de ti, lo primero que tienes que hacer es amarte a ti mismo. Y es que claro, si ustedes quieren encontrar el amor verdadero, muy importante que primeramente se amen y que se sientan felices con ustedes mismos. Y esto realmente tiene mucha razón. Por ejemplo, cuando te amas a ti mismo, o por lo menos cuando no te odias demasiado, tienes una mejor autoestima. Tienes también más autoconfianza. Y no estás tan preocupado por conseguir la aprobación de los demás. Debes pensar más en ti mismo, en que eres el número uno. Porque si lo piensas un poco, para la persona que estará a tu lado, eso es lo que serás. 2. Concéntrate en tus puntos más positivos. Y ámate. Es casi imposible enamorarse de una persona que esté todo el tiempo deprimido y lamentándose por absolutamente todo. Deben mejorar esa mentalidad ya mismo. Comprometanse. Amarse a sí mismos. Y todo lo bueno y todo lo positivo vendrá. 2. Debes aprender a enfocarte en las similitudes. Los humanos tenemos una tendencia natural a buscar a personas que no solamente tengan intereses y antecedentes similares a los nuestros, sino que también se expresen de manera bastante similar a la nuestra. De hecho, un muy buen truco es copiar sutilmente las expresiones corporales y ciertas palabras o expresiones. Tanto así que investigadores de la Universidad de Liverpool determinaron que es más probable que nos enamoremos de personas que son similares a nosotros. Porque eso nos hace sentir más cómodos a su lado. Y eventualmente podemos incluso desarrollar sentimientos fuertes hacia esa persona. 3. Otra cosa que también dice la ciencia que tienes que hacer para hacer que alguien se enamore de ti es contacto visual. 4. Las personas, y más concretamente las mujeres, aman el contacto visual. Y si no lo creen, revisen todas las películas de amor y vean cómo la cámara se enfoca demasiado en los ojos de los actores principales. Ya que las mujeres pueden llegar a sentir incluso mariposas en su estómago con un buen contacto visual. Y es curioso porque a la mayoría de los hombres casi no les gusta hacerlo. Sin embargo, eso es algo muy importante, ya que según distintos estudios, ver a los ojos a alguien no solamente le comunica que estás interesado. Sino que incluso puedes hacer que se enamore de ti porque al mantener el contacto visual puedes guiar al cerebro de esa persona hacia la idea del amor. Ya que lo más seguro es que la última vez que miraron a alguien a los ojos durante mucho tiempo era porque estaban enamorados. Importante. Si te está gustando este video, recuerda dejar tu gran like y comentario. Tengo una sorpresa para ti justo abajo en la descripción de este video. Se trata de nuestro curso completo a solo un clic de ti, para que te conviertas en todo un maestro de la seducción. Número 4. Queridos amigos, la ciencia dice que si tú quieres que alguien se enamore de ti, debes convivir mucho con esa persona. Y sí, lo sé, esto puede sonar algo contradictorio, sobre todo por todo lo que has escuchado hasta ahora sobre la seducción en general. Sin embargo, déjeme decirles que tiene una explicación. Y primeramente, te recuerdo que aquí estamos hablando de encontrar al amor verdadero. Y la familiaridad genera muchísima confianza, que es un ingrediente muy importante para generar buena atracción. Y entre más tiempo pases con esa persona, más le vas a gustar. Y si se fijan, ese es precisamente el secreto del marketing, muchachos. Repetir algo muchas veces hasta que las personas desarrollamos como una cierta confianza, incluso algo de amor por alguna marca o algún producto. Ahora, la ciencia también nos dice que después de crear esta familiaridad, debes desaparecer un poco de su vida. Porque, claro, díganme ustedes qué sucede en la mayoría de películas. Los actores principales se conocen, se caen bien, conviven, se dejan de ver por un tiempo y después viene la reconciliación. Que es así como generalmente termina la película. Y según la ciencia, tú debes desaparecer un poco para recordarles a esas personas cuánto les encanta pasar tiempo contigo. Y lo agradable que es. Según este estudio, las nuevas parejas pasan a menudo por una etapa en la que viven prácticamente uno cerca del otro. Casi siempre están juntos y ese es un periodo en que los sentimientos de emoción y de excitación se nivelan, bajan. Entonces, antes de que eso suceda, ustedes deben dar un paso atrás. Estar un poco menos disponible. Por ejemplo, pasen más tiempo con sus amigos, pasen más tiempo con sus familiares, trabajen hasta un poco más tarde y van a estar un poco más lejos de su pareja. Aquí no se trata solamente de jugar porque eso al final te va a dar una mayor sensación de control de tus propias emociones. Y ayudarás a aumentar la atracción de esa persona. Número 5 Otra cosa que también debes hacer cuando estés cerca de esa persona especial para enamorarla es reír. Y esto, según la ciencia, es porque cuando la gente parece que está disfrutando de nuestras bromas y de nuestro humor, nos hace sentir más confiados. Y eso, a su vez, nos hace muy bien. Incluso, es algo sexy. Por eso, cada vez que veas a alguien que te gusta, debes reír. Para que los dejes sintiéndose bien consigo mismos. Y después, ellos comenzarán a asociar esa sensación de felicidad contigo. Número 6. Precisamente eso. Debes tener confianza en ti mismo. Y esto es porque a los humanos nos encanta sentir que estamos seguros. No queremos estar cerca de una persona que en cualquier momento se podría desplomar en un mar. Y una persona que sabe lo que le gusta y que sabe que puede conseguirlo, es una persona demasiado atractiva. Número 7. Otra cosa que también debes hacer para enamorar a esa persona especial es pedirle ayuda. A las mujeres les encanta sentirse necesarias y útiles. Que las ocupes en algo, que consideras que ellas puedan ayudarte en algo, que las incluyas en tu equipo o en tus asuntos. Según la ciencia, la razón detrás de esto es bastante simple. Ya que cuando alguien nos pide un consejo o nos pide ayuda, primeramente nos hace sentir aceptados, importantes. Y de hecho, se ha comprobado que las personas inseguras, cuando tú les pides ayuda, haces que se sientan mucho más seguras y amadas. De que al permitirles que te ayuden, harás que ellos se sientan mejor consigo mismos. Y obviamente, se sientan muy a gusto a tu lado. Número 8. Para hacer que alguien se enamore de ti, primeramente debes tú amar a esa persona. O tener sentimientos puros hacia ella. Y también ser un buen amigo. Porque el amor es una cosa de dos vías. No puedes realmente esperar que una persona te ame, si tú realmente no amas a esa persona. Sin embargo, esto es algo que sucede muchísimo. Ya que hay personas que quieren que alguien se enamore de ellas. Porque, no sé, quizás no quieren sentirse solos. Quieren sentirse queridas. Quieren sentirse amadas. Pero en realidad, ellos no están enamorados de la otra persona. Por eso, primeramente debes preguntarte cómo te sientes acerca de esa persona. Y aceptarla por lo que es realmente. Valorarla. Respetarla. Y apreciarla. Amarla. Tal y como es. No por llenar cualquier vacío. Querido amigo, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Esto es Sencilla Seducción. Recuerda que puedes obtener nuestro curso completo de seducción justo abajo, en la descripción de este video. Nos vemos en la siguiente.